Música Bueno, aquí estamos visitando el santuario de Fátima. Estamos de visitar campes de los pastorcitos, de Francisco, Jacinta y de Lucia. De donde nacieron, de donde murieron, y por aquí construyeron estas especies de estaciones del Calvario. Ave María, gracias, Señor por vos. Bendito es vos, bendito es vos. Bendito es vos, bendito es vos. Hoy soy feliz, porque te conocí, gracias por amarte a mí también. Ahí están enterrados los pastorcitos, y luego vamos a visitar por allá el santuario nuevo, abajo está la capilla donde desapareció la Virgen. La Virgen. vamos a ver el acueducto de pegoes está lloviendo bueno pero así nos acostumbramos mañana debemos salir a bicicletear qué interesante mira por donde iba el agua es posible pasar a lo que vamos a querer andando pero me estás queblando un poco domingo en la mañana saliendo de tomar y está lluvioso fresco se supone que había un desvío que decía que era mejor para las bicis y el día estaba lluvioso no nos metiéramos por aquí y se ve que lo pelamos así que aquí estamos por un camino que preferimos no montarnos en la bici por el riesgo de arreglo a largo y aquí vamos por las heladeras por un bosque a la orilla de un río espectacular y Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, yes! ¡Bon Caminho! 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 ¡Bon Caminho!